Hola buenas que tal, volvemos a reclutamiento Vamos a echar otra partidita Y hoy no se, si Nami o Tarik Uno de los dos Con Nami ayer me fue muy bien Aunque al final de las dos solo eché una partida Y al final no mire Nada, luego lo miro Quería ver al final el Sion Support que build se hizo Me he fijado que Sion Support está cuarto en Winrate Ah, si, yo creo que los Wages no lo teníamos claro No veo tan que... Nah, jugaré Tarik entonces Vamos a quitar esta cosa Ahí Nope No, 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 no Que es una vez sencillo. Que espere. Pero que tal vez... Que espere. Que espere. Es una vez que es una vez que esté ahí. Te voy a ver. Que es la vez que uno debe la llegada de este destino. No estoy seguro. Cómo no. Lo habrá. Hay que definirnos algo que traerá la marea. Tengo que pillar a Nami porque no tenemos a pet, y tenemos un Yasuo. Vale, estaba mirando guías, antes la gente se hacía Nami con con dominación y se ponía el poro fantasma, lo guardaban zombie y cosas así. A mi siempre ha gustado poner fuente de vida y revitalizar, porque fuente de vida practicante lo puedo activar con casi todo, menos con la W. Y la guía para el piro láser, pero a mi el piro láser no me convence, y el trascendencia, prefiero esto, seriedad y cuniar sobre agua. Necesito moverme rápido. Yo tampoco tengo un tanque, a menos que ese... ¿Cómo se llama? Rakan, no. Caín, a menos que ese Caín se convierta en un oscuro. Fiora, Caín, Ani, Rakan, Veigar, un Veigar Support. ¿Cómo odio los Veigar Support? Es que... ¿Qué mierda es esto, tío? No me gusta nada. Al final no es Support. Se va a coger el otro objeto de Support, porque también le da AP, y se va a dedicar a dar por culo. No esperéis que se haga una redención, a un Sensor no le valdría nada, un Solaris, no, no. Va a coger piedra de visión, bueno, el objeto de Support, que da AP y le da Wards. Con suerte, para su equipo, cogerá la lente, y ni eso. Yo creo que no se cogerá la lente. Ya está. Y acercársele, meter Stun, y cuando pille uno bajo de vida ejecutarlo con el Ulti. Básicamente tienen mucho AP. Tienen dos AP, tres AD. Ya está la D, perdida. Caín, si listo será el oscuro. Ya tendrán un tanque. Y nosotros tendremos una mierda pinchando en un palo. Anda, dame la lanza. El pato está firmado. Voy a venirme para acá. Ya no me da tiempo de llegar al Seto. A mi hábitat es natural, el Seto. Bueno, echaré un ojo. Siga en plan, lo hace mediamente bien, y Yasuo se come a Ani... Podríamos. Pero abajo... Abajo con ese Veigar, no. Abajo con ese Veigar. Abajo con los Full AP. Yo creo que eso de Full AP abajo es simplemente por gente que no sabe suportear. Punto. No, no sé usar un support. ¿Qué hago? Pues me cojo un mago. Dijo un mago que ya está. Ahí lleva escudito y todo. Venga. Vámonos. Pues... Cabalgar sobre las olas. Está aquí. La idea sería entonces darle por culo a... A esta, porque no va a poder curarse. A esta, porque no va a poder curarse. Subto. Un Veigar sobre las olas. Seguro como las maretas. Por... O... Ahí, el teclado. No se puede curar, así que que les follen. Bueno, me guardo el ward entonces. No se puede curar. 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 Un solo. La gente y su aire No me tengo que ir Yo de ahi me tengo que ir No tengo que ir para esto Una foto Bueno 3, 1 Nivel 5 Necesito nivel Me he ido a, no se, a ayudar al Yi Pero El Yi lo que necesita es un bloquero Bien Igual El 4 Y el 4 Ay no sabia No Volveré a ver mi hogar Vale 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 La torre la hemos dejado bien El problema es que tienen un dragon infernal Y eso os pica Y que yo sigo nivel 4 No Y No 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 Bien, bien, bien. Lo que falta es poder ver dónde está Caín. Rápido, rápido. La marea es eterna. Yo ya tengo wards. Ojo de escarcha. Pues la vamos a convertir rápidamente. Y vamos a ir a por... Bien, tengo una hecha ya con doble buff. Está aquí, está aquí. Cuidado con las plumas. Lo sabía. Todavía oigo la melodía del mar. Ha muerto una vez. No, no, no. Dios mío, me la has reventado. Cuatro por ciento. Un momento. Era un buen momento para pillar la primera torre, pero no ha querido. Están arriba. Entrando aquí, lo dejó. No, no. Está rirpido. Pues la mira, tengo que marcha. Lo sobre. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vale, vamos por otra vez. Vale, vamos. 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 Vale. Vale, vamos. 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 ¡Saltad! ¡Suscríbete! 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 Ay, que teamfade mas rara Pero bueno, me da igual Son tres Tan segura como las mareas Tengo que partan un poco Vio esto Y ahora hay que hacer daño Venga Aliento de ballena El problema es que mi calista esta arriba Venga tía, buen día Venga tía, no se nos traga Pues esto casi ya va a estar Si ahora esta abajo, no se que Cogiendo una torre de tier 1 Ya tío Y 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 ya tío Que bien, por fin, maestría 7 Konami y cajita, vamos a ver primero los detalles, daño muy poco esta vez, no ha sido los 16.000 de la otra partida, Ganplan ha hecho mucho daño, Yasuo ha hecho bastante daño, YS queda muy muy abajo, y de estos, Chayat, Runa sin invocar a Eri, no ha hecho gran cosa, Banda Manala siempre es muy efectiva, es muy buena, Tiempo Total Activo 4 minutos, Fuente de vida, curación 451, curación 1337, bien, me encantan estas runas, pues vamos a subir a maestría 7 a la amiga, y ahora vamos a abrir la caja, ¿serio? Vale, de bloquear con 3 símbolos y 3900 esencias, no tengo fragmento en ami, ¿no? No, pues me voy a tener que dejar aquí las esencias, trae 1.900 esencias, vale la pena, y toda esa inmensa cantidad de ruido, bueno, primer campeón en maestría 7, Nami, de hecho tiene todavía menos puntos, no, ya tengo más puntos con Nami que con Zona, yo pensé que ninguno alcanzaría Zona, ay, con Karma, no, Karma 71.000, vale, vale, Karma últimamente está, no, es mejor no jugarla, no, pues, siguiente partida...